Hey, no más a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, no me olvide todo en Famous Y vamos a continuar con este juego que tantísima gente me está pidiendo y que a mí me gustaría subir con más frecuencia Lo único que tenéis que tener en cuenta es que actualmente tenemos varias series activas en el canal Y me es imposible compaginar cada una de ellas con la frecuencia que me llegaría a gustar Dios mío, ¿qué ha pasado ahí? Y así es como se empieza un vídeo En fin, ya sabéis que en el episodio anterior llegamos a este distrito Sería el distrito chino, por así decirlo Y si no lo visteis os habré dejado el link en la parte superior de vuestras pantallas en una pequeña anotación Hechas todas las presentaciones, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver un poquito lo que sería esta ciudad nueva Aunque también tenemos... tenemos la misión principal justo aquí No sé si ir directamente a hacerla o por el contrario continuar Yo creo que primero voy a completar estos grafitis, así subimos un poquito de experiencia Desbloqueamos más zonas y a su vez si encuentro algún fragmento nos viene bien para mejorar los poderes de nuestro personaje Ya sabéis que los grafitis serían la única misión secundaria que llego a hacer No sé por qué se queda el personaje pillado Y vamos para allá La verdad que el juego me está gustando un montón Es de los juegos que más ganas le tengo a la hora de grabar, por así decirlo Bueno, Castlevania también me entran muchas ganas de grabarlo El problema tal vez esté en que no tanta gente lo suele apoyar Pero es un juego muy muy bueno Y que os invito a que veáis cuando grabe algún que otro episodio Aquellos que tal vez no lo quieran ver, pues no pasa nada Pero vamos, que es un juego que está bastante chulo A ver, le damos a la derecha y empezamos a pintar Agitamos el mando Por cierto, hoy había una actualización en el Infamous Si alguien sabe de qué es Me gustaría que me lo dijese porque tengo curiosidad Una actualización de 333 megas Y que además luego he tenido que descargar como los datos guardados del juego durante 7 minutos Una cosa súper extraña Bueno, seguimos pintando No sé qué estamos pintando, pero a mí me dicen que pinte eso ¿Es una bomba? ¿O qué es? Pintamos esto de azul ¡Una piruleta! Azul Es un color súper feo para una piruleta, ¿no? ¿O no es una piruleta? Sí, creo que es una piruleta Un hombre, un plan, un bote de pintura Ah, pues sí Es una piruleta Extraña Sí, o un niño colgado de una En fin, una piruleta El caso, ahí tenemos otro Otro spray para pintar Y nos... ¡Uh! Esta zona no sería la que... No, 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 no Digo, esta zona se parece a la que Combatimos para destruir los Los alijos de droga, ¿no? De contrabandista de drogas No sé si os acordáis Pero vamos, que por aquí era algo similar Era una especie de muelle O puertecito Aquí tenemos otro graffiti Bueno, los completamos los dos Y luego sí que me dirigiré A la misión principal También es cierto Que debería intentar coger fragmentos Y cosas así Tal vez Siempre digo fuera de los episodios Pero igual durante el episodio Porque estoy yendo muy justo Apenas estoy cogiendo fragmentos Y no estoy mejorando del todo los poderes Y tal vez llegue a alguna misión principal En la cual no podamos avanzar prácticamente Porque todavía somos demasiado débiles Espero que no pase eso Pero cabe la posibilidad Ahí estamos Y ahora estamos dibujando Este se parece como a mí Cuando yo construyo las casas de Minecraft ¿Sabes? Nunca sabes qué estás haciendo Hasta que se acaban Diréis, madre mía Te está saliendo un poco Sí, es que No sé si he colocado bien el mando ¡Ay! Es un... Es un... ¿Qué es esto? Una especie de caniche Echando fuego Por la hoja Ah no, está mordiendo los calzoncillos A uno del DUP Bueno Graffiti con plantilla completado Pues nada Un 50% controlado por el DUP Y otro 50% por mí Ahora vamos a comprobar un momentito Estar Donde tenemos que ir Tenemos una cámara aquí enfrente Sería otra misión secundaria La vamos a dejar aparte Y vamos a continuar Hacia la principal Bueno Pues vamos a ver Sigo sin saber Algunas personas me decían Que... Que es lo que era Lo de... Lo de la mujer de papel Pero sigo sin tener muy claro No sé cómo se usa Porque es un misterio Por cierto Estoy viendo algo nuevo Que nunca me había salido En el mapa Bueno Además de estos Tios tocanarices Bueno, 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 bueno Ya Ya te me tranquilizas Ven aquí ¿Dónde ibas tú, chaval? El caso que acabo de ver en el mapa Que acabo de ver en el mapa Para empezar Un fragmento Justo aquí abajo Se supone que hay un fragmento justo en la parte Ahí está Primero cogemos el fragmento Diréis ¿Qué es lo que ha visto Vegetta Que nunca había visto anteriormente en este juego? Tranquilos Que todo a su debido tiempo Vale A ver si podemos coger esto Ahí lo llevamos suelo Y ahora Por aquí Aquí a la derecha Tenemos ¡Ostras! Una leche que me acaban de meter En lo que tenemos Una especie de puño Que nunca había visto Antes de nada Y de comprobar que es eso Voy a hacer Una cosita por aquí ¡YES! Empezar A dar leche ¡No, no, no, no! ¡Qué es eso! ¡YES! Cuidado Quieto ahí Majete ¿Y tú qué? Tranquilito 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 Y sigue vivo Es que vino Ahí te quedes Tranquilo Bueno, hombre Ahí te quedes Cuidado No te caigas Le destrozo Este hombre Este hombre ya está Bueno Si os fijáis en el mapa En el minimapa Hay un puño azul Justo ahí abajo No tengo muy claro Que es Pero ¡Oh! Un hombre herido Yo lo juro Caballero ¡Ah! Sospechoso No lo termino de pillar Bueno En cualquier caso Ahora tenemos La habilidad activa Del personaje Y que mejor momento Que hacer ¡Oh! ¡No, no, no, no! Un dolor de tripa Tranquilo Yo le doy un Calmante Para la tripa Bueno Si alguna vez Os tomáis veneno Así Tú fíjate Cómo he cambiado de tema Si alguna vez A alguien le da por tomarse Algo en mal estado Mejor dicho O sea, de veneno Hombre Si a alguien le da por tomarse veneno Pues en fin Que tenga suerte De hablar de morirse ¿Sabes? Que por lo menos Le... No sé Hay mejores formas De suicidarse Que tomarse veneno ¿Sabes? En fin No voy a decir Cómo suicidarse Porque en un vídeo No queda así Pero bueno En fin Vamos a empezar la misión Y luego voy con el veneno Porque tiene una lógica En cuanto a lo que he dicho De la tripa Era para deciros Que toméis leche Porque es un buen protector Lástrico Simplemente todo eso En fin Me tengo la misión Oye ¿Eres Delsin Rowe? Sí ¿Quién es? Un fan de tu trabajo Nada más La pintada que pusiste En el Space Needle Afronta tus miedos ¿No? Entiendo lo que haces Todo lo de dar poder A los que no tienen Y quiero ayudar Pues si quieres ayudar Ayúdame a dar Con un conductor escapado Que quizá esté por aquí En el distrito Lantern Oh ¿Para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano Sea hombre o mujer Vale He oído que el DUP Piensa coger a todos Los posibles conductores A los que ha atrapado Y llevárselos a una instalación Que han construido en el centro Se supone que el convoy Pasará por el distrito Lantern Cortando por el vaso elevado De la I-90 ¿Y sabes si alguno de estos tipos Tiene poderes de verdad? Oh, sí Sí, sí Eso seguro Del todo Sí Ah Gracias Eh Perdona ¿Cómo decías que te llamabas? Eh Soy Soy Eugene Es una capullada de nombre Lo sé Oye Mi madre sacó Delsin De una película del oeste Uno de los vaqueros Bueno Pues venga Tenemos que dirigirnos al siguiente punto Donde supuestamente nos dirá Que estamos buscando a un conductor Uy Desapareció A un conductor nuevo Y por allí Estaría la misión principal Así Uy Cogemos esto Todavía no ha mejorado Vamos a ver que mejoras de poderes tenemos Me voy a sentar bien en la silla Antes de que me deje la espalda aquí Siempre que estéis sentados en clase O en el trabajo O lo que sea Intentad mantener la espalda bien puesta Porque luego en el futuro Tendréis problemas De espalda Y son muy fastidiosos ¿Tenéis tu vegetal? Yo no Pero vamos Que yo sé Mi padre por ejemplo Le duele mucho la espalda Y siempre De levantar pesos Y cosas así Por eso por ejemplo Si vais al gimnasio O lo que sea Tened mucho cuidado Con ese tipo de cosas O hacéis deporte Que pues en fin Necesites hacer muchas En el caso Me he ido hablando de cosas que no son Burbuja de éstasis Esto no me terminaba de gustar Esto Mantén pulsado para cargar y disparar Ajá Bueno Esto está muy bien Y con esto aumentamos La capacidad de munición Aumentamos de nuevo Cosa que me gusta Esto que es Para un disparo de neón A larga distancia Usa un 25 o menos de energía Está bien que usemos menos Porque suele ser la que utilizamos De forma más frecuente Habitual Uy Absorber neón Mantén pulsado el botón Para el panel táctil Para No Absorbido No Tampoco me interesa A ver este Velocidad ilimitada A ver este Mantén pulsado De forma Ostras pedrín Esto sí Ay que se necesita nivel 4 Tenemos nivel 3 En cuanto suba al 4 Nada 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 En cuanto suba al 4 Tenemos que subir esto Que me permite Dejar el círculo pulsado Y esprintar de forma Completamente ilimitada Quiere decir que yo no tengo que dejar de pulsar Es decir Yo ahora mismo bajo aquí Y lo veis Ya se me ha gastado el sprint Y tengo que volver a pulsar el círculo De esa otra forma Directamente lo dejo pulsado Y constantemente podemos sprintar Chaval Y sí, sí Es que este poder mola bastante Me habían dicho algunos Que había otros Es que de verdad Que no he visto nada del juego Porque no quería hacerme Yo spoiler a la hora de jugarlo Y que a la vez que yo lo juego Y vosotros lo veis Y también me sorprenda Pensando que lo más fácil aquí Podría ser bajar un poco la carretera Ya sabes Quitarles la alfombra De debajo de los pies Bueno ¿No podrías volarla? No, no puedo arriesgarme A matar al conductor al que busco Voy a cortar los soportes Y los camiones Los harán descender un poco ¡Bam! Bloqueo de carretera express Ok Oh, tío Por eso soy tan fan tuyo Ojalá pudiera estar ahí Para poder verlo Pues ven y mira Pero desde una distancia segura Por supuesto Porque cuando los conductores sobramos Los mortales es mejor Que se aparten un poco Bueno Bueno Pensándolo mejor Casi que me quedo en casa Pero te avisaré Si averiguo algo más Sobre el convoy Ostras O sea Ha sonado el El mando Bueno Que os iba diciendo eso Que Que no sé que os iba diciendo Ah sí Que me había dicho Que hay poderes Bastante interesantes Y todavía no los he visto Así que tengo curiosidad Por verlos Porque como bien digo No he visto nada del juego A ver Soportes del paso elevado ¿Qué es esto? Ajá ¿Y esto qué? ¿Hay que destruirlo? ¿O cómo? No sé cómo puedo destruir esto Dispara los soportes Así, ¿no? Ostras, 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 ostras Vale Eso son los soportes Vale Así, vale Me están disparando gente del DUP Chaval Pero vamos a ver ¿Por qué? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ostras, Pedrín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Cuidadín, cuidadín, cuidadín Y se lo esquivo el hombre Dios Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vale, ahí estamos Atrapados los dos Y ahora vamos a continuar Debilitando lo que serían Los andamios Para que caiga el puente Y así bloquear el paso Del camión Del conductor Que está llevando El DUP A sus instalaciones Vale Y se supone que tenemos Que también quitar esto Vale Perfecto ¿Y ahora qué? Bueno Pues nos toca esperar Oh, campeón Ahora es el momento Ahora es el momento Si hemos ascendido A campeón Quiere decir que ahora Tenemos la habilidad Que antes no podíamos comprar Que me permite usar El sprint ilimitado Cargando partida Mierda 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 Capullos Eugen ¿Eugín? 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 ¿Cómo identifico Ese convoy? Ah, no sé No sé Están trasladando A muchos prisioneros Así que tal vez Sean autobuses Lo que pasó ¿Qué ha sido eso? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escudrilla No creo que puedan verme con la niebla Ostras, 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 ostras Bueno, hay una cosa que aquí Me parece que tiene ciertas lagunas Y es que como Narices sabía que justo Cuando iba a pasar el camión este Se iba a destruir el puente Porque imagino que esto lo hemos hecho por el día Y durante ese tiempo han pasado un montón de vehículos O que igual sus vehículos pesan más Y este hombre ha calculado Con, vamos, increíble exactitud El peso que tenían los vehículos del enemigo Eso tal vez sea un pequeño fallito O igual no me termina de convencer Ahora llega lagunas, no, es que yo lo sabía Es un poco extraño, todo hay que decirlo Venga, seguimos avanzando Este es uno de los convoles que probablemente Contenga la persona que tenemos que conocer Me encanta esos prisioneros y los dejaremos estar, ¿vale? Ostras, helicóptero Me cargue a uno, no sé cómo Pero lo hice, vale, cuidado Y cuidado por aquí Vale, le damos en la pierna Ok, ok Estamos avanzando poco a poco Despacito, pero con buena letra Y este hombre se me ha movido Ahí estás Vale, ahí, cuidadito, cuidadito Ahí al fondo Y en la pierna Vale, vale, vale También, también No, 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 no Salta Ostras, que chulada esto, eh La verdad que está molando Oh, oh, necesito No Necesito neones Neón, 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 neón ¿Dónde hay neón? Aquí a la izquierda hay neón Vale Esto, deprisa Absorbemos el neón Genial Y ahora Y ahora Vale, ahí Quieren, quieren provocarme Quieren provocarme ¿De verdad? ¿Osan provocarme? ¿Osáis? ¡Provocarme! ¡Pero efectos especiales! Buah, chaval Buah, chaval Ahora, ahora Si quieren, vuelven Si quieren ¿Y tú, qué te pasa? ¡Bien, chaval! Me destrozaría Porque soy buena gente Que si no Porque le he seguido El camino del bien Vamos a ver ¿Cómo se entra el autobús este? Oh, ¿qué pasa? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! ¿Y ahora? Ajá Eugene, esos autobuses pasaron de largo ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé Hay señales de radio por todas partes No logro determinar a dónde se dirigen Espera ¿Tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Solo una aplicación del móvil Con la que estuve trasteando Te envío un enlace Ah, sí La tengo ¿Y qué hace? Es un rastreador de señales Permite escuchar las comunicaciones del DUP Pero lo mejor es que puedes usarlo Para localizar la dirección De la que procede la señal ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo Bueno Antes de nada Fijaos que aquí justo Se ve como una espada De alguien Que debe ser El otro conductor Hay otro conductor Que ha lanzado una espada A un helicóptero Y lo ha tirado Bueno Y ahora tenemos que subir A lo alto Para detectar la señal A ver si aquí valdrá Eh, sí Vale Y según esto Nos metimos de cabeza En una maldita emboscada Era Rowe Pudimos escapar con el cargamento Pero perdimos el contacto Con los demás Eh, Eugene Tengo algo Te lo dije Ajá Vale Está por allí, ¿no? Ah, no, 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 no Vale Pues justo allí enfrente Bajamos Por aquí ¡Ueh! Ah, que tenemos que mantener Nosotros en lo alto Bueno, pues Supongo que será por esta zona Imagino que tengo que Que buscar la señal Y dirigirme hacia ella Si no, no tendría mucho sentido Pero bueno En cualquier caso Subimos por aquí Subimos más por aquí Más Bueno, si puedo Si me deja esto Ah, bueno Vamos a comprar la habilidad ¡Ah! Vamos a matar a dos pájaros De un tiro Y vamos a hacer lo siguiente Y es Eh... No, no No, nunca sé Dónde está lo de Aquí Lo de los poderes Vale Y aquí a la izquierda Velocidad ilimitada Ah, que todavía No soy nivel 4 Sigo sin nivel Ah, yo pensaba Que habíamos subido al 4 ¡Haya por Dios! ¡Haya por Dios! Bueno No sé el número de bajas Pero también perdimos tanquetas Incluso un par de pájaros Pero no creo que eso Lo hiciera Row Quizá haya un segundo Bioterrorista Tal vez más La maldita bruma No permitía ver nada Pero fuera lo que fuera Lo dejamos atrás Y también a Row Ajá Pues supuestamente Debemos continuar Ahí enfrente Si, si esto es cierto Vaya Si eso es así Bueno Estoy viendo justo en el mapa Que hay ¡Oh! Que protegen al primer autobús de prisión Vale, vale, vale Ahí tenemos otro convoy Que ha sido detenido Por algún tipo de conductor Que hasta el momento Desconocemos De tal forma que Tenemos que bajar ahí Y crear el caos Y a mí Se me da ¡Muy bien! Así es como se entra a los sitios ¡Muy bien! ¡Miradito! ¡Mi nombre es Vegetta! ¡He dicho Vegetta! ¿Me ha ido por aquí? ¿No? 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 ¿Me disparan muchos? ¡Madre mía! ¡Qué poderes tengo en mi cuerpo Que ni lo controlo! ¡Chaval! Tentamos el poder A niveles insospechados Por el humano ¿Qué son estos? ¿Por qué aparecen en blanquito? ¿Por qué aparecen en blanquito? ¿Soy más duros que los otros? ¿O cómo va esto? Porque a mí De dureza Chaval ¡Uy! ¿Quieres que te someta? ¡Yo someteré! Vale Buscar conductores En el primer autobús De la prisión El primer autobús Será Este tal vez No, absorber humo No, 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 no Ah, vale Que el autobús está por aquí Para empezar Este hombre Este buen hombre Te enchufo Y ahora este autobús Comprobamos Que no haya nadie dentro A ver si me puedo colar ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado ¿Qué es eso? Eres nuevo Ostras, ostras, ostras Lo siento Tengo otros planes Cuidado que este tío Parece un poquito más fuerte Que los otros Ya me loco Pero Eso parece ¡Ay! No me toquéis las narices ¡De prisa! Usamos el poder También afecta También afecta El grande ¡Pues mira, chaval! ¡Dios, dios, dios! ¡Dios, dios! ¡Vamos! ¡Guau! Cuanto poderío Dentro de... He encontrado el primer autobús Pero está vacío ¿Eh? Esto es lo que has durado Bajete Tu cara Vale Eh, fan mío ¿Sigues por ahí? Bueno Pues Un pequeño contratiempo Y vas y me cuento Subimos Menudo fan Ok Absorvemos Madre mía Este, este Este enemigo ¿Ha pillado, chaval? Venía así súper ¡Buf! Dice ¿Te vienes conmigo? Pues mira, chaval Chaval En este juego Te sientes Típico tío Súper mega poderoso De la leche Y además mola Porque es el típico Personaje así En plan Pues De mi edad Más o menos ¿Sabes? Tirando pa' casa Diréis Igual es un poquito más joven ¡No! Tenemos la misma edad Tenemos la misma cara Vamos A ver Localizar el segundo autobús En verdad no, pero bueno Absorbimos neón Y vamos a ver Donde me dirige la señal Por allí Por allí no Por allí no Por allí sí La niebla No veo nada ¿Lo oís? ¿Oís eso? Son ellos Envían refuerzos Estamos inmovilizados No quedan muchos Dios mío ¿Qué son? Ajá Bueno Pues es por aquí Por aquí A 400 metros Por aquí Escuchamos Madre mía Flipáis Que movimiento Que desplazamiento Que nubla Que nublado está Que nubla ¿Sabes? Que neblina Seguimos por aquí Agua Agua La gente me aplaude Dice Madre mía Vegetta Que fuerza tienes Ya lo sé Vale Y ahora Dejadme que yo me lo crea ¿Sabes? Y ya pues con eso Me basta ¿Cómo mola los edificios esto? La verdad que cuando está así Como nubladillo Pues me gusta Bastante Hay una película Que se llama La niebla Creo que es Y me gustó La vi interesante De hecho al final Te quedas como diciendo Así que os invito A que la veáis Hombre es un poquito así Como entre de miedo Y no miedo Pero A mí me llamó la atención Vale Por allí Se puede ir 200 metros Sobre un neón No sé por qué Porque no es necesario Pero me gusta apagar Las luces de la ciudad Uuuu 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 Vale Es por allí Y ahora Señores Tomando cositas aquí A este le pica el cuello Subimos Uuuu 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 Un hombre del DUP Tranquilito Vale Vale Ahí estamos Subimos Y Intentamos localizar esto Según esto Ahí no es Por curioso que parezca Y es por aquí Uuuu 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 Sí que sí que me dicen que está aquí abajo No hay más vuelta Bueno pues vamos a echar un vistazo al autobús Es curioso porque no hay nadie cerca Y los que estaban pues Estaban siguiendo por el tejado Tengo que encontrar el último autobús Antes que el que hizo esto Aja Bueno Pues tenemos que encontrar el otro autobús Seguimos la búsqueda Eh Problema que ahora me he puesto esto Y no me gusta el El Es que claro Ahora usas el de fuego Y dices Madre mía Me siento el tío mal lento Subiendo los Los edificios así Es como Eh No sé No hay una Trampilla de esta Eh Pues nada Seguimos subiendo Ahora Ahora me siento como el tío más tonto del mundo Sube ¿Sabes? Parece poco poderoso Fijaos que aún así Tiene poder pero No Que así también se sube deprisa Uuuu Chaval Estoy que me salgo Venga Por allí Por allí Por allí Por allí es Vale Uuuu Volamos Chaval Como mola esto del vuelo Uuuu De leche Viene por los tejados Vamos a usar el poder del humo Me gusta alternar entre poderes Es que es mentira Siempre hago el mismo Lo sé Porque aquí me gusta mucho Estamos contraatacando Pero son demasiados Me gusta mucho el de Neon Vale Si Ahí estamos Vale Madre mía Apurando al máximo Oh ¿Qué coche es ese? ¿Habrá pagado alguna agencia de vehículos absorberme? Ahí lo llevas Ahí lo llevas Mochuelo Y ahora nos vamos Cuidado Ahí Usamos el móvil ahora Amigo mío El móvil me dice que Por aquí Ya estoy yendo Ya estoy yendo Ya estoy yendo Uuuu Hay prisa Y aquí es una marca De algún coche en concreto Porque igual Es una marca de policía Que la ha pagado Lo que sea Y a nivel curiosidad Pues tengo La curiosidad Mata al gato ¿No? Pero Tengo Ahí la intriguilla Venga Vamos por aquí Uff Uy va ¿Y esta tienda? Hombre Mira Es bonito Tengo unos abriguitos Que me curten Ah mira Hemos encontrado el sitio Justo aquí detrás Está Está el autobús Y hay muchos tíos verdes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son ángeles? ¿Qué? ¿Qué leches? Este ¿Habéis visto como ángeles? ¿Pero esos son del DOP O qué son esos bichos? ¿Qué leches? Esto en el DOP Eso no No, no, no Son buenos ¿No? No sé si son buenos Esos monstruos Deben de ser suyos A la mierda A los ángeles Matadlos ¿Qué? 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 ¿Qué leches? Me he huido aquí Me he huido aquí No sé que está pasando ahí A ver, a ver ¿A quién te voy a matar? ¿A los ángeles? Los ángeles son buenos De toda la vida ¿No? Según la biblia No sé si es la biblia Sí, sí, aparece Vale Vamos allí Vale Cuidado No tengo muy claro ¿Qué hacer? Pues sí, sí Esta vez Me han dejado ¡Ostras! Este, chaval ¡No! ¿Cómo hemos visto? ¡Buah! Es que ahí tenemos una cinemática Que pues ahí queda loco Vale Atrapamos a este Los ángeles No me fío yo Demasiado de ellos Que sea lo que Dejad de pasar ¡Demonio! ¡Los mío! ¡Déjad de pasar! Es que A ver Es una ángeles Que tiene espadas Y están aquí luchando Contra el DUP No sé hasta qué punto Son buenos Son malos O qué leches son Vale Aquí te trapo O qué leches Dos leches Bien dadas Y fuera La buena tontería Cuidado que ahí tenemos Un hombre Vale Muerto Sí ¡Ostras! Lo que viene por aquí Tranquilos Ángeles Que Que Vegetta Va a morir Dios Ayúdame Vale ¡No! Nos vamos Nos vamos Nos vamos A ver si A ver Muchos ángeles Pero poco guardan Vale Vale Estoy Como atrapé a dos tíos más Tengo el superpoder Y aquí me hago un combo Que os quedáis Locos Bueno Si no me quedo yo loco Antes de que me maten ¿Sabes? Que es otra opción Bastante Viable Uopa Uopa Madre mía Madre mía Se me muen A una velocidad La gente Estoy viendo aquí Que es una locura De gente Oh Tu chaval Te acabas de En serio No tengo No tengo No tengo Neón Cabo Todo Tengo Neón Donos Poder para mi body Poder para mi cuerpo Y Vegetta Les va a dar un escarmiento Ostras Chaval Así es como se entran a los sitios Vale 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 Madre mía Tío Es que no se ve nada Es que Es como una Una batalla Aquí sin fin Y Y donde Parece que el único Que está pillando Soy yo Nos vamos Nos vamos Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Chaval 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 Ahí abajo No se que leche Pasa De verdad Es como Tiroteo 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 Y cuando estás listo Para más Se suena un tejado Y más tiroteo Nada Que me matarán Que me matarán Madre mía Chaval Vamos a ver Solo tengo que absorber A dos hombres más Bueno Sodo Uy Sodo Someter Iba Iba a decir Sodomizar Vale Ahí al fondo Uepa Acaba de caer uno Acaba de caer uno Y aquí te voy a atrapar Tío Es que Me estáis tocando Un poquito la moral Me estáis tocando La moral Que al final Lo voy a matar Normal Es que ya no merece La pena tirar El El este Entre unas cosas Y otras Ala Tenemos disponible Esto de Del superpoder Pero es que Queda solo Un hombre Es el típico Tipo duro Pero ya para el tipo duro Sabes No me tiene un poder Y A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Majete Hombre Hombre Cuidado Y salta Y salta Muy mola El láser ese Que están lanzando Los tíos estos Fuera camión He dicho Fuera camión He dicho Fuera camión Vale Y ahora tenemos que buscar El último conductor Del autobús Eh Si ¿Ángeles? Es coña ¿no? O uno de los fugados Puede crear ángeles O estoy persiguiendo A Dios Y no me creo Que tuviera mucho Que hacer contra él Misión completada El fan Continuamos Pues Ahora ¿Por qué? ¿Por qué hay ángeles? Es decir Son también conductores Con el poder De angelical ¿No? Porque Ha sido ascendido A ejemplo Ahora Soy un ejemplo A seguir Todo el mundo Ya sabe Venga Y ahora En teoría Sí que tendremos Claro Ahora mismo Igual ese es el poder Que me decíais Que me iba a gustar Porque me molaría Bastante ser un ángel Me llaman Oye Delsin Han encontrado Uno de esos chalecos Que llevan los sospechosos Del DUP En el mercado De Hingei Su dueño Podría seguir allí Hay muchísimos escondrijos Oh Muchas gracias ¿A dónde te fuiste antes? Oye Quizá los conductores No tengáis que ir al baño Pero los pobres mortales Sí ¿Y de dónde sacas Toda la información Sobre lo que sucede? En el distrito Lantern Las paredes tienen ojos Y oídos Tengo amigos En puestos importantes Parecen amigos Muy útiles Sí Creo que son inmejorables Iba a decir Bueno Pero me han cortado Bueno Como os iba diciendo Ahora tenemos Otro Bueno Probablemente tengamos Ostras Aquí hay una Bueno 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 Drogas Drogas a mi Vamos a terminar bien el vídeo Dios Chaval Juntados todos Esto pasa Por tomar Droguitas Ahora si queréis tomar drogas Ya sabéis lo que os puede pasar Que os destrozo Vivo chaval Bueno Absorbemos neón Y aquí creo que voy a finalizar El episodio de hoy Porque tampoco lo quiero Alargar más de lo normal Porque si hacemos otra misión principal Probablemente ya sí que Sea demasiado largo Y tampoco quiero eso Porque evidentemente Quiero también mantener Lo que sea los tiempos Para que la gente Luego no se me queje Así que nada Aquí me despido por hoy Aquí tenemos No, no, no Antes de despedirme Aquí tenemos otro puño Y sigo sin saber ¿Este puño? ¿Exactamente qué? Simplemente para Es un hombre Que está ahí sufriendo mucho Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me había tomado Leche en mal estado Vale Ya está Le quitamos el chaleco ese Y podemos Continuar Bueno En pocas palabras Aquí despido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si dais like Comentáis O compartís Se agradece Y me alegra mucho Que sigáis apoyando la serie Porque sin duda Pues anima a seguir grabándola Con la frecuencia Con la que la traigo Que si os fijáis Es de los vídeos Que más días O del juego Que más días Tal vez Traiga al canal Pero es porque Muchos me lo pedís Así que ahora sí que sí Me despido por hoy Un besazo Un saludo Me encanta este juego Y espero que Sigamos aprendiendo cosas nuevas Y espero en un futuro ser El mejor ángel del mundo Un besazo Y chao chao Eres el rey del mundo Un besazo ¡Gracias!